Buen día a todos los que siguen este muro. Hoy estamos aquí en la Avenida Primera de la ciudad de Montería, que es una de las zonas de mayor arraigo turístico de la ciudad. Y ustedes están viendo esa Harley que está bien en este momento, sin movimiento. Pero esa Harley viene con dos personas que se llaman Ángela y Sergio. Que vienen haciendo una gira desde Bogotá, ellos son productores de televisión. Sí, así es. Y están haciendo una gira, yo no voy a explicar por qué, lo mejor es que ustedes expliquen qué clase, que por qué están haciendo este recorrido tan largo de Bogotá han llegado a Montería. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Sergio Gómez. Y yo soy Ángela Gómez y estos son dos peladas en moto por Sudamérica. ¿Pero dos peladas por qué? Porque les presento a una pelada. Yo soy una de las peladas y esta es la otra pelada. Yo soy la otra pelada. ¿Ustedes qué son? Somos esposos. Esposos. Sí. Y la idea, lo que te he contado ahora, la idea sale de unir pasiones. Sí, la pasión por viajar, por viajar en nuestra moto y por realizar y poderle mostrar a todo el mundo nuestras redes sociales. Dos peladas en moto. Facebook, YouTube e Instagram. La historia de una pareja. Se decidió montarse en su moto. Sí. Venimos en este momento, venimos de Necoclí. Necoclí, esa fue nuestra parada, pero antes estuvimos... Arrancamos desde Bogotá. Ah, sí, arrancamos desde Bogotá. Esa fue nuestra última parada. ¿Y por dónde se vinieron de Bogotá? ¿Por dónde han cogido? ¿Cuál ha sido el recorrido? Fuimos primero a Boyacá, muy hermoso, todos los departamentos, todo Colombia es precioso. Estuvimos primero en Boyacá, Santander, Antioquia y ahorita estamos en esta bella tierra de Montería. ¿Pero se fueron por Necoclí? Por Necoclí. ¿Por la zona no? No, por de Medellín salimos a Chigorodó, Apartadó, Turbo, Necoclí y ya venimos para acá. Por la zona de Urabá, Antioqueño. ¿Tú eres bogotana o eres...? Yo soy boyacense de Tunja, pero vivo en Bogotá hace muchos años. ¿Y ustedes de dónde? De Bogotá. De Bogotá, bueno. ¿Cuál es el objetivo de esta larga vida que están llevando a través de esas armas? Bueno, nuestro objetivo en realidad es cumplir un sueño de ir a conocer, digamos, una parte del mundo, Suramérica, en moto, ¿sí? Pero la idea es compartirlo, compartir con las personas también amantes de las motos y del sueño de viajar y demostrarles que sí se puede viajar, que sí se puede cumplir un sueño como este. ¿Y ese sueño nació cuándo? Ese sueño nació más o menos hace un año. Tuvimos otro viaje, se nos dispersó un poco, pero cuando regresamos como que dijimos, no tenemos que hacerlo, esto queremos hace tiempo realizarlo y nos dimos a la tarea, muy organizados, con mucho esfuerzo, disciplina, para poderlo realizar y ya estamos aquí, ya estamos en el proceso de los viajes. Ahorita, lo que te comentábamos, pueden ver los videos que hemos hecho en nuestras redes sociales, de YouTube, Facebook e Instagram, como... Dos peladas en moto. ¿Así están en Instagram, en las redes sociales? Y en Facebook, dos peladas en moto. Bueno, ¿y este tiene fin dónde? Este crucero que usted está haciendo. Bueno, hay dos etapas muy importantes. La primera es Colombia. ¿Cómo nos íbamos a ir por Suramérica sin presentarles primero Colombia a nuestro país? O sea, la idea es llegar hasta el Cabo de la Vela, en la Guajira, y después contrastar el recorrido con la llegada a la Patagonia en Argentina, ¿cierto? Sí. Entonces, ese es como nuestros dos polos más largos, más supuestos. Pero la idea es hacer todo el recorrido completo, serían más de 31 mil kilómetros de recorrido, de rutas, así que bueno, esta es nuestra aventura. ¿Y qué han encontrado en este recorrido? Pues hay una cosa muy particular y es que todos los motociclistas con los que hemos compartido sus vivencias, sus experiencias, nos dicen que la gente, ¿sí? Y estamos comprobando que eso es totalmente cierto. Sí, es cierto. Donde llegamos el calor humano es increíble, las personas son con un amor que nos reciben, entonces definitivamente lo más bonito en todo es la gente aparte de los paisajes. Y encontrar que se identifican con nosotros, con nuestro sueño de conocer, independientemente que sea en una moto, en un carro, en un avión, conocer y poder disfrutar la vida de ver este mundo, tal cual, como ves, entonces es muy bonito la gente, identificándose con nosotros y con nuestro sueño también. ¿Han tocado dormir en el paraje solitario o siempre buscan una ciudad para acampar? Tenemos un rumbo, ¿no? Sabemos que vamos para el Cabo de la Vela, pero hay veces no planeamos dónde nos vamos a quedar, o sea, dónde nos coja para procurar no conducir de noche, es lo más apropiado, pero si nos tocó un cacerío en medio de la nada, nos quedamos ahí, somos muy guerreros, nos acomodamos a todas las circunstancias. Hay que estar preparados para lo que sea, estar dispuestos, igual, como es una pasión, pues si tenemos que dormir en una carpa, en un lugar donde no haya gente, lo hacemos, es parte de esta aventura. ¿No han encontrado dificultad, situación negativa en este viaje de los dueños de la gema? ¿Y si? No, 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 afortunadamente, no. Obviamente estamos, pues como colombianos, estamos pendientes de todo porque hay que estar pendiente después de las cositas, pero gracias a Dios las personas con las que nos hemos encontrado en este camino, súper maravilloso. Muy bien, antes nos dice, hey, se te quedó tal cosa, a mí qué día se me cayó el celular y un señor me dijo, ay, eso es tuyo, en vez lo hubiera podido coger inmediatamente, pero al contrario, me lo devolvió y me dijo, mira, entonces aquí, súper, súper bien. O sea, estar bendecido, muy bien. Bendecido, bendecido. Bueno, saliendo de Bogotá hasta Montería, la gastronomía es muy variada. O sea, debe tener uno de los organismos para toda esa serie, de allá de salir de calentado para llegar a un sancocho de pescado a Montería. En ese caso, Ángela, porque yo soy vegetariano, entonces a mí me toca moldarme al arrocito con huevo y lo que más me puedan dar. Siempre trato de buscar un frijolito, las lentejitas que alimentan, que no estén preparadas con carne. Siempre nos toca llegar a preguntar, ay, su merced, usted tiene frijolito, lentejita y con qué la preparó, así con sustancias y con hueso, entonces es como una, tener mucha suerte que no le hayan cocinado con alguna vaina dentro de sustancia. Bueno, entonces eso sí, pero en parte yo sí he disfrutado donde voy, voy comiendo lo que preparan, lo típico deliciosito, el bollito, el suerito, rico. En serio, eso sí, eso le pregunto, o sea, ¿ella está disfrutando gastronómicamente más que usted del viaje? Claro, total, porque solo vegetarianos encontramos a unos muy buenos amigos, vegetarianos, solo encontramos a unos muy buenos amigos que hicimos en Necoclí, vegetarianos, nos hicieron una pizza deliciosa, un almuerzo nutritivo, no, un abrazo para ellos. Pero, ¿qué come el vegetariano? Todo menos carne. Pepino, tomate. Pepino, tomate, lechuga, todos los granos, todas las frutas, berenjena, champiñones, semillas, es una variedad. ¿Frutas? Total, claro. Claro, frutas, huevito, leche, bueno, no hay... ¿Ustedes no cargan eso o sí lo cargan también? No, 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 porque como ves la moto va bastante pesada, entonces no hay donde, o sea, no pude mostrar el microondas, entonces... Yo, si acaso pude traer el secador y la plancha, o sea, que no... No, mentira. Pero por ahí sí sabes, sí sabes. Ella sí. ¿No trajo el... ¿Cómo se llama? Y trajo secador, plancha y uno de repuesto de cada uno por si acaso se le daña. Pero el secador es para los dos. Para los dos, claro. Más para él que para mí, ese sí. Más para él que para mí. Para la caballera. Bueno, ¿cuándo arrancan de aquí? Bueno, yo creo que si no hoy vamos a hacer unas tomas del malecón, del río Sinú, que está muy bonito, vamos a conocer unos sitios más y la idea es arrancar hacia Tolú, a la casa en el agua. ¿Van para Tolú? Sí, para Tolú, ya hablamos con César allá, nos van a recibir, entonces vamos a hacer unas grabacioncitas allá, que es muy bonito, nos han dicho, entonces... ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver qué pasa en Tolú? ¿Vamos a ver qué pasa? ¿Ya habían llegado a Tolú? No, 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 vamos ahorita hasta allá. Yo les recomiendo las playas de Puerto Escondido, de los Córdobas, de Bonito, de Zagarpero, son playas muy bonitas también. Ah, perfecto, entonces tocó cambiar la ruta por allá. ¿Se creen en el departamento de Córdoba? Perfecto, por allá vamos a ir entonces. Váyanse solitos que yo no los acompaño. Ah, bueno. Bueno, mire, una cosa, para uno hacer esta serie de tour, esta serie de... ¿Verdad? ¿Verdad?